Hola, soy Sofía de Super Manualidades Carsofama y vamos a hacer una flor con papel higiénico. Entonces yo estoy cortando 5 cuadritos de papel higiénico y 3 partes iguales, 5 cuadritos en cada una hay 3 partes. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a doblar en 3, así, así tengo los 3, aquí están los 3, las 3 partes y lo voy a doblar por aquí y por aquí. No importa si no son exactas o no es para cortar, simplemente para ahorrarme tiempo cortando. Y voy a estarlo cortando, haciéndole unos picos para que me vaya quedando así. Lo se corta aquí. Así lo voy a hacer todo hasta terminar. Antes de cortar de este lado voy a hacer lo mismo del otro lado. Y hasta terminar. Ya lo tenemos así, entonces vamos a irlo abriendo con mucho cuidado porque se pueden romper. Así lo tenemos. Ahora vamos a ir haciendo como si fuera un acordeón. Doblamos uno para acá y el otro lo doblamos hacia abajo. Otro hacia arriba, otro hacia abajo. Otro hacia arriba, otro hacia abajo. Y así le vamos a ir haciendo por todo este papel higiénico. Así nos va a ir quedando como si fuera una coluna. Así lo vamos a ir haciendo hasta el final. Lo tenemos así todo doblado. Entonces con un alambrito de estos donde vienen las bolsas para amarrar las bolsas, voy a unirlo por la mitad. Lo tenemos así amarrado. Ahora vamos a abrir los pétalitos. Cada pétalito tiene por lo menos tres capitas. Entonces se abren las capitas. Y así vamos a estar haciendo a cada uno de ellos. Vamos a ir abriendo las capitas de todos, de todos. Así para todos. Vamos a tomar dos cuadritos más de papel higiénico. Aquí tengo dos cuadritos. Pero ahora el color que le vamos a colocar es amarillo. Esto lo vamos a pintar amarillo. Esto es para hacer nuestro centro. Y aquí sí lo vamos a pintar todo. Y vamos a partir este cuadrito en tres partes. A lo largo. Colocamos nuestras tres partes juntas. Y vamos a hacerle cortecitos sin llegar a la orilla. Nada más así. Lo tengo así. Entonces ahora simplemente lo voy a pegar. Entonces le aplico un poco de pegamento. Y los pego. De tal manera que me va a quedar una sola tira. Y ya teniendo una sola tira. Entonces la voy a comenzar a enrollar. Le aplico un poco de pegamento. El lado pintado está detrás. Y comienzo a darle vuelta aquí sobre sí mismo. Y ahí lo voy a enrollar. De vez en cuando le aplico pegamento. Y sigo enrollando hasta terminar. Yo aquí tengo toda la florecita ya abierta. Y tengo este que ya lo armamos. Y ya lo abrí así. Entonces ahora lo voy a pegar. Voy a pegarle este aquí. Entonces simplemente le echo un poco de pegamento. Aquí y en la orillita. Para que me quede cerradito ahí. Y lo voy a pegarle. Y voy a ir cerrando este alrededor de aquel. Como le puse un poquito de goma se me va a cerrar. Así el centro me va a quedar amarillito claro. Lo de afuera me está quedando blanco hasta ahora. Ahora esto que tengo así abierto simplemente le voy haciendo separado. Lo voy torciendo así. Para que me vayan quedando como puntitas así. No a todos, a unos cuantos lo hago así. Y ya. Esta flor queda así alborotadita. Y ahora voy a pintarla. Unos cuantas pinceladas para darle color a la parte que no está amarilla. Entonces con un poco de pintura acrílica. Comienzo a darle unas cuantas pinceladas. No deja pintarlo todo. Va a quedar como con esas florecitas que traen como pizquitas de otro color. Esa es la idea aquí. De esta florzita. Ahora con un palito de estos de brocheta. Vamos a echarle un poco de pegamento para pegarlo y hacerle el tallito. Se va a pegar. Y ahora vamos a coger el papel verde. Y vamos a comenzar a furlar mi tallito. Desde aquí le voy a ir poniendo para que se pegue el papel. Y el papel me va a servir para unir más el tallito con las flores. Y así hasta el final. Está quedando por debajo. Y hice triangulitos de papel verde. Y le he hecho una miguita de un poquito de pegamento. Y ya lo pego que alcance a tomar el tallo y un poquito de la flor. Y con eso ya me queda firme. Así queda por la parte de abajo. Y así queda por la parte de arriba. Yo espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Te invito a inscribirte en el canal. Y si no has activado la campanita que la actives. Para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos de nuestras manualidades. Que son supremamente útiles y económicas. Espero verte pronto. ¡Gracias!